¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Buenísimo! ¡El Fil! ¡El Fil! ¡Dereche! 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 ¡Misaro, Guillermo! ¡Gracias Francisco! ¡Entra!기를 Living Assolo ¡Suscríbete al canal! 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 Vito, Vito. Vito, Vito. Rojo, Rojo. Víos, Rojo. ¡No! 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 Vito. Tranquilo. Tranquilo. Bueno. ¡Maje, maje, maje! ¡No! ¡No! ¡Sale el atco! ¡Sale el atco sin mano! ¡No! ¡Abo, abo, abo! ¡No! ¡Sin izquierda! ¡Uno! ¡Eto es uno! ¡Uno! ¡Vale! ¡Presente! ¡Vale! 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 el marcador va 5 para el equipo local 0 para el colegio Macay 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 Muy bien, muy bien. Para el portero, ¿eh? Para el portero, ¿eh? ¡Date! ¡Date! ¡Dale! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Bueno! Quédate, 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 quédate. ¡Bueno! ¡Bien, biedio! ¡Bien, biedio! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bien, bin! ¡Bien! ¡Bien, biedio, biedio! ¡Arriba! ¡Aguanta! ¡Fuego a Artín! ¡Compaña! ¡Sálate! Dicha, dicha... Porque todavía está mirando los dos donation blocks. ¡Muy bien! ¡Buenos amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey la quiero esta, güey! ¡Eh! ¡Más juntos juguemos! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Ven! ¡Pá, adelante! ¡Cuatro! 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 ¡Pap, ap, ap! ¡Pap, ap! ¡Cuatro! Dale, 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 dale. Espera, espera, espera. Mira dónde están ellos. Síganos, dale. Dale, dale, un poco más. Dale, botó un poco. Cambio. No pasa. No pasa a las 5. No pasa a las 5. Dale, dale. Eso es... Dale. Dale, dale. Va a tocar siempre. Ya se llama... ¡Ya se llama! ¡Venga! ¡Arrúbete, allio! ¡Arrúbete, allio! ¡Arrúbete, allio! ¡Arrúbete, allio! ¡Arrúbete! ¡Abrúbete, allio! ¡Nos Alcaldres ¡Nos Alcaldres! ¡Sacar Vilasco! ¡Nos Tenwas! Ignacio ¡Ignacio! 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 ¡Muy bien! Ya, mejor lo hubiera matillado yo. ¡Sube, sube, sube! ¡Vale, chira! ¡Vale, chira! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, sube! ¡Bien! ¡Bien, fíjate, sube! ¡Guardos, pie, gente! ¡Más en derecha! ¡Fuera, fuera! ¡Vale! ¡Bien, fíjate! ¡Bien, fíjate! ¡Bien! ¡Barrera! ¡No, bar味 Hasta pronto, todo! ¡Barrera! ¡VUCITO! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡J�ánbre! No tiren mal las pelotas! ¡Cuídenla! ¡Le dije! ¡Suby, suby, suby! Está abajo ¡Ya! ¡B нравится la cima! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No miremos el que va a entrar! ¡Vamos a apoyarlo! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Al 8! ¡Al 8! ¡Atrá! 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 ¡Bien! 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 ¡Píela! ¡Bien! 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 ¡Así, alivio! ¡Así, alivio! ¡Arriba! 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 ¡Los datos más de frente! ¡Ale, dale, dale! Concha, Mauro, Bordo, empuje. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Arriba! 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 ¡No te repiles, anda! ¡Arriba! ¡Cayó, cayó! ¡Avrate! ¡Varrican blanco! ¡Varrican caliego! ¿A él? ¿Al pulván? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Vámonos. Sale un jugador de Macay con la tijera varilla. En Número 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Venga, vaca! ¡Adrián! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Correcto! ¡Dipi! Misteriosamente la lluvia cede un poquito con este try. El clima local probablemente favorece a St. John's. Y conversión. El marcador queda 12 para St. John's, 7 para Colegio Macaño. ¡Vamos bien con todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! 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 Disculpen esas guías de cámara, pero... ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ese es crón! ¡Ese es crón! ¡Arriba! ¡Ignacio! ¡Ignacio! ¡Vamos a capitán, decíle! ¡ water! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vísage! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerda! ¡Great! giramos ... ¡Oscar, dale! ¡Vamos, aquí hay! ¡Vamos! ¡Ignacio, Ignacio! ¡Alla del nocor! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Ven Bien! ¡Abajo! ¡Ven ¡Joder! ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Derecha, Chela! ¡Salud! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ven ¡Joder! ¡Dale! 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 Y tan rápido como vino la lluvia se fue. Si no le gusta el clima del sur, vaya a su casa y vuelve en 5 minutos. ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 Hay un jugador de St. John's lesionado que sale a la cancha. Vamos a ver ahí al jugador herido. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Arriba! 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 ¡Los pollo! 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 Venga andrés ¡Los pollo! ¡Aplausos! ¡Machau! 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 ¡Suscríbete al canal! A7 a favor del equipo local. ¡Buena cabros! ¡Vamos! ¡Vamos! Y conversión. El marcador queda 22 a 7. ¡Vamos! ¡Atenso, atento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atenso, atento! ¡Vamos! ¡Vamos! Quedan aproximadamente 10 minutos de partido. Entre 10 y 15 minutos aproximadamente. ¡Vamos! 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 ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¡Presión, presión, presión! ¿Y viste como bueno? Sí, visión pasaje todas las noches. ¡Corre! ¡Corre! Izquierda, izquierda. No, 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 no. ¡Manos! ¡Manos! ¡Tuy, tuy, tuy! ¡Justo! ¡Justo! ¡Adién! ¡Abaja el pueblo! ¡Jamalón! ¡וחir! ¡Fuera, fugi! ¡Fuera, fuera! ¡Espona, fugi! ¡Fuera, fuera! ¡Dala! ¡Fuera! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Atrás, derrière! ¡Fuera! ¡Fuerden aquí! ¡Fue, restá! ¡Go ¡muy bien, bien! ¡Gabullón! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pipe! ¡Bien! 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 Hola, estoy en la gacha de atrás. Espéronos! Sí, voy para acá mejor chau. ¡Perfecto! ¡Bien! 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 El Tray de St. John's El marcador queda 27 a 7 A favor del equipo local Lamentablemente se try no hay a acomodarlo sin meterse a la caña 1.5 a 15 A la diseño 5- Los salisровados Con eso termina el encuentro entre St. John's y Colegio Mackay. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!